ok bienvenidos en el receta radio emisores los hispanos bueno hoy venimos con otra reacción más sobre el tema de anita que acabó de salir hace tres días atrás mi gente hoy estoy reaccionando ese tema por pedidos nuestros fieles seguidores de youtube estamos reaccionando a este tema de anita w team bueno empezamos con eso que hice a sí mismo vamos empezando vamos empezando aquí anita como siempre toda sensual con esos pasos dios mío que nos dejan con la boca abierta pero ya con esa frase como que le apagó un poco porque o sea ustedes me entienden poner un tema así en una radio como que va a ser un poquito más difícil pero pero bueno vamos a darle vamos a darle que se pasó con ese tema yo pienso que este tema ella a lo mejor lo hizo es para complacerse ella mismo a hacer su su tema a modo suyo pero pero yo pienso que para hacer dinero con este tema no creo mucho porque va a ser muy difícil que este tema entre lo que es en las partes de una radio y vainas diferentes me entiende pero bueno eso le apeteció a ella hacerlo pues bienvenida vamos a seguir escuchando el tema porque tiene un buen ritmo por lo que es género funk que sería el género brasiliano de allá de sus raíces aquí hay una parte una parte propio que me llamó la atención que dice un stripper como candy como si no bueno muchos de ustedes recordarán antes de candy cardi perdón cardi antes de llegar a la fama ella era un stripper pero bueno vamos a seguir vamos a seguir ahí en este tema se pasaron de verdad se pasaron porque o sea yo yo me imaginé un un temita ya escuchando el ritmo el ritmo brasiliano ritmo funk que pensé que iba a ser algo 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 duro o sea es 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 duro el tema pero o sea el lenguaje que lleva esta canción es como que un poquito muy fuerte para ser comercial o sea yo pienso que el tema tendrá tendrá su llegada al máximo par de meses y pienso que de ahí no irá más para allá pero vamos a ir vamos a ir diablo esto tiene que ser identificaciones para las nenas del caserío mi gente pero bueno o sea miren el ritmo quedó muy sabroso pero yo pienso bueno por la letra podría haberle quedado lo que es en un ritmo más como que reggaetón o dembow una vaina así pero pero la verdad que como se dice cada quien con su creación crea lo que uno lo que quiere no somos nadie para juzgar pero yo digo a mi criterio no me ha gustado mucho por lo que es el tema de del lenguaje que hablan ahí en el tema pero bueno eso ha sido el receta real emisora de los hispanos en europa y quien te habla carlos ríos nos vemos la próxima reacción